5 4 3 2 1 Hola amiguitos chicos, un nuevo video por el canal Hoy presentamos el Piedra Papá de Tijeras Challenge Hablando ¡Activo! Entendemos que la primera ronda es que Piedra se ha llevado y no se pare que otra ronda es mi ronda ¡Piedra Papá de Tijeras allá! ¡Piedra Papá de Tijeras allá! ¡Dale! Dale tu primera ronda ¡Piedra Papá de Tijeras allá! ¡Piedra Papá de Tijeras allá! ¡Piedra Papá de Tijeras allá! Tijera, papel, tijera, tijera, ya Tijera, papel, tijera, ya Tijera, papel, tijera, ya Tú me ganas a mí, yo le ganas esta es la última ronda el que pierda por última vez no va a ser con esto sino que va a ser una penitencia el reto es y 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